Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Ricardo Hoyos, soy el CEO de Adreosan y bueno, hoy os quería hablar de un apartado muy interesante que tenemos en la web, adreosan.com, que está en la parte de escaparate, diseña tu baldosa hidráulica o bien en tienda, diseña tu baldosa hidráulica. Bien, pues como sabéis nosotros somos unos grandes especialistas en la venta de fabricación de baldosa hidráulica, baldosa hidráulica manual. Cada baldosa se hace una a una y hay una pregunta que me hacéis muy a menudo, que ¿por qué se llama baldosa hidráulica? Pues bien, simplemente porque se prensa con la prensa hidráulica, ¿vale? Tenéis un vídeo muy interesante de cómo se fabrica y cómo hay que tratarla, pero bueno, en el tema de hoy yo os quería explicar el tema de diseñar vuestra baldosa hidráulica. ¿Veis? Si entramos aquí, diseña vuestra baldosa hidráulica, tenemos un patrón y luego tenemos aquí un montón de baldosas, cenefas, rodapiés, pues por ejemplo, queremos un estilo competemporáneo, pues buscamos una de estas, tenemos aquí pues un montón de diseños, por ejemplo, vamos a escoger este diseño, ¿vale? Si os fijáis ya nos ha hecho el patrón en el suelo y nosotros podemos cambiar los colores, por ejemplo, queremos este azul y queremos que las flores sean azules, pero no nos gustan las rayitas estas en ese azul raro y queremos hacerlas en negro. Si nos hemos equivocado, pues nada, volvemos para atrás, le damos ahí, esto es lo que yo quería hacer y luego, por ejemplo, nos gusta ya el diseño, pero queremos hacerle una cenefa, pues nos vamos a una cenefa, buscamos una cenefa tradicional, por ejemplo esta y decimos no, pero yo es que la quiero en amarillo, las rayas estas, pues simplemente pinchamos ahí y la tenemos en amarillo. Podemos ver diferentes ambientes de cómo quedaría esta alfombra en un cuarto de baño, en una cocina, en un dormitorio, en un comedor, ¿eh? Y lo más interesante de aquí es que podemos solicitar presupuesto, ¿y qué queremos? ¿vale? de rodapié, no queremos nada. ¿Metros cuadrados? Pues queremos 10 metros cuadrados. Tranquilos que yo os lo cuadraré a cajas porque esto va a 0,60 metros cuadrados por caja. ¿Cuántos metros lineares de cenefa? Pues quiero 5. ¿Esquinas? Pues normalmente, si es una habitación cuadrada, pues necesitaremos 4. Aquí rellenáis vuestros datos, pues el nombre, el email, el número de teléfono, pues este. La población donde estáis es muy importante para poder calcular los costes de envío. 4660, por ejemplo, país, España. Lo acciones, si me queréis decir algo, hay que aceptar. Obviamente. Y este correo me llegará a mí directamente al correo y os responderé, ¿vale? Volvemos a iniciar. Refrescamos la página. Estamos buscando. Fijaos si hay diseños diferentes. Por ejemplo, este es muy bonito. Y lo quiero en verde. Quiero las... Fijaos qué preciosidad. Seguimos con la diseñadora Yela Álvarez. Por ejemplo, esta cenefa, pues súper bonita. Pero si queremos ese mismo color, pues lo ponemos aquí, como siempre, ambientes. ¿Vale? Y me podéis solicitar el presupuesto que queráis. ¿Vale? Podemos limpiar. Perdonad que estoy con el portátil. Por ejemplo, podemos buscar hexagonales. Bien, se perderán los cambios. No tengo problema. Este diseño hexagonal, pues oye. Ese azul. Me apetece ponerlo en negro. ¿Vale? Y podemos hacer una cenefa. Pues vamos a hacer una cenefa lisa. Y en un color negro. Perdón. La seleccionamos y ya la hacemos en color negro. ¿Vale? Y vemos ya los ambientes. Los diferentes ambientes de baño, cocina. Bien, espero que os guste este configurador. Que, oye, creo que da muchísimas posibilidades porque hay un montón de baldosas. Y recordad que tenéis aquí en el blog un montón de post hablando de este tipo de cosas. Y hay uno en especial que habla sobre la baldosa hidráulica. Porque la baldosa hidráulica lo bueno que tiene es que... En el buscador lo que entramos es a baldosas. Pero bueno, yo lo que estoy buscando... Lo que estoy buscando es el post de las baldosas hidráulicas. Que bueno, lo podemos encontrar aquí también. Baldosas hidráulicas. Y aquí tenéis un vídeo. Aquí tenéis un vídeo. Hecho por nosotros de cómo se instala, cómo se trata y todo la baldosa hidráulica. Bien, recordad. Escaparate. Diseña tu baldosa hidráulica. Y aquí podremos hacer el diseño que queráis. Me mandáis... Le dais a solicitar presupuesto. Y nos llegará un correo con la solicitud que habéis hecho. Bien, pues hasta el próximo. Recordad, visitad nuestra tienda online. Adriosan.com Donde encontraréis también todas las baldosas que tenemos en stock. Hay una gran gama. Y ciertos diseños que tenemos ya preconfigurados. Que os podemos fabricar. Bien, pues recordad. Adriosan.com